Por ser pobre en la vida he perdido a mi amor Por ser pobre en la vida he perdido a mi amor Ahora canto, ahora sufro, despreciado por tu amor Ahora canto, ahora lloro, despreciado por tu amor Ya no lloren soledad, venci, ya no sufran Así es la vida, pronto encontrarán otro amor Y de a caja cantinero quiero olvidar este dolor Una caja cantinero quiero olvidar este dolor Este dolor que me mata, que me mata de soledad Este dolor que me mata, que me mata de tristeza Ya no lloren, ya no sufran Eso, eso, eso Para Nelson Pérez y Jackie Pérez en los Estados Unidos Vamos, vamos, vamos En Lima, Juan Carlos Romarín Como goza Yo no quise tu dinero Yo no quise tu fortuna Yo no quise tu dinero Yo no quise tu fortuna Solo quiero que me quieras Que me quieras Que me ames Solo quiero que me ames Que me ames Que me quieras Vamos, vamos, vamos Carlos Campo, el más santiaguero Ahí está el más chelero Codo Claros Levanta la cerveza Sírvete lleno Sírvete lleno Sírvete lleno David, Mancha y esposa Giovanna Alcina Vamos, Vicky La más chelera Eso Eso sí Todo baila, Soledad Delci, qué bonito, qué bonito